Hola mis amores, mis corazones, déjenme antes de irme a hablarles, tengo mucho que no grabo Muchísimos chicas y es porque he estado muy ocupada de mi trabajo, mucho trabajo, muchas cosas que hacer Muy ocupada, mucho, entonces por eso no he grabado, tengo muchísimos videos que tengo que he grabado Y no he editado por falta de tiempo, tengo el video de unas recetas que ustedes me pidieron En un video que dije que iba a cocinar, dije que iba a hacer unos tostones rellenos con guacamole y camarones Y pues si les grabé, pero no he podido editarlo por falta de tiempo Grabé un video con mi hermana Rosa, enseñando una ropa que me enviaron y pues ella fue mi modelo Esa es una parte del video, tengo que seguir yo la parte mía, que tengo que también modelar una cuanta ropa Y ponerlo junto y pues hacerle, editarle el video y subirlo La cosa es que tengo mucho que hacer, pero por falta de tiempo no he estado aquí Y le quería dejar saber que no es que no quiera grabar, es porque yo amo grabar, es un desagüe para mí Es mi hobby y pues bueno, por eso no grababa Entonces mis chicas, estoy saliendo de mi doctora, recuerdan que estaba viniendo todas las semanas Estaba viniendo después de mi pérdida, después que perdí el bebé, todas las semanas Pues venía casi un mes y vinieron todas las semanas porque, bueno más de ahí Porque tenía que hacerme la sangre para saber que ya estaba todo bien en mi cuerpo interiormente, internamente Que mis hormonas estuvieran bien Y las dos primeras veces que vine, que me saqué sangre, pues no estaban bien Todavía estaban, no estaban en el nivel que deberían haber estado Estaban bastante altas Entonces después me saqué dos veces más sangre, ya me puso dos citas de sangre más O sea, me saqué sangre cuatro veces luego de la pérdida Y pues ya ella me dijo, estuve en la cita hoy y ya ella me dijo que ya todo estaba bien Que ya estaban balanceadas, que habían bajado bastante Y que ya estaba perfecto Entonces no tengo que venir aquí a mi ginecólogo hasta, imagínense, hasta julio del año que viene O sea, que está todo perfecto Ya me dijo que la vitamina D estaba bajita Me recetó algo para la vitamina D Tengo que tomar una pastilla a la semana ¿Qué más? Me dijo que, chequeó muchísimas cosas Ella me chequeó completo, me hizo exámenes de todo Me dice que, por ejemplo, si yo salgo embarazada Ella dice que no le voy a transmitir ninguna enfermedad al bebé Ella me dijo Como por ejemplo, cualquier cosa Ella me dice que no le voy a, que sería un bebé sano En caso de que saliera embarazada Ella me dijo, gracias a Dios Eso solamente lo sabe Dios Pero ella me dice que ya chequeó muchísimas cosas Y que voy a estar, que el bebé estaría bien Si estaba embarazada Y que puedo tratar si quiero El mes que viene Ella me dice que si quiero tratar ahora Porque ahora estoy como teniendo el periodo No realmente el periodo Porque lo que estoy esmanchando solamente Pero ella me dijo Ella me dijo, ¿quieres quedar ahora? ¿Tratar ahora? ¿Queda quedar embarazada tan rápido? Yo le dije, no, voy a esperar mejor Ella me dice que nada, cuando yo quiera ya Pues ella me dio las pastillas Para provocar la ovulación Que fue así como yo quedé Y ella me dice que puedo tratar Ya, que ya estoy lista Para poder volver a tratar Que estoy bien por dentro Que estoy bien Ya, ella me dice que cualquier momento Que quiera tratar Y que puedo tratar Ella me dice Y nada, me dijo que vuelva en julio Para mi chequeo de año No, siquiera para nada Es relacionado con varios poliquísticos Si tengo, sigo teniendo varios poliquísticos Obvio Pero me dice que nada Que entonces también Que solamente me tome Me tome mis vitaminas Para el azúcar Que son las Meformina Las prenatales Y ella me recetó Otra pastilla Que es prenatal Pero es más fuerte Como ella dice Como yo tuve una pérdida Ella me recetó Unas más fuertes Para que Como mi cuerpo está todavía Un poquito débil Pues para que me dé más fuerza Que me esté más regenerada No sé si así se dice No sé si así se dice Pero bueno Ella me dice que eso Me cambió las pastillas prenatales Por unas que son más buenas Son un poquito más caras Pero ella me dio un cupón de descuento Ahí está Oscuro chicas Es temprano Son las 4 y pico Y miren como está oscura afuera Me dio un cupón aquí De 10 dólares Aunque yo tengo seguro médico Pero como quiera Ella me dio el cupón Y me dio estas muestras Y bueno Déjenme ver si me dio algo más Pero Yo creo que ya me dio otra cosa O una tarjetita Pero está por ahí Tengo un reguero Bueno Por ahí anda La cosa es Ella me dio una tarjeta Ahí de un descuento De otra cosa La cosa es que Nada Me siento más tranquila Porque ya sé que Todo está bien por dentro de mí Gracias a Dios Eso no quiere decir Que puedo quedar Embarazada así naturalmente Si podría Si como súper saludable Rebajo muchísimo de peso Pero Ustedes saben Si pongo en mi parte Puedo quedar embarazada naturalmente Pero si ahí están las pastillas Que pueden provocar la ovulación Porque no hacerlo así De una manera más fácil No le estoy diciendo que lo hagan así Yo estoy haciendo mi caso Porque soy una vaga Y bueno Y aunque les digo Estoy comiendo en la casa No estoy comiendo tanto Así en la calle Y nada Yo estoy poniendo de mi parte Tratando Y viniendo a las misitas Preguntando cualquier inquietud O sea Yo siento que estoy tratando Poniendo de mi parte Para saber Informarme todo Sobre mi tema De que Que es sobre lo poliquístico Sobre que tengo Sobre cómo está mi salud Mi cuerpo Y todo eso Entonces yo creo que Esa es la parte más importante Pues yo Indagar Y preguntar Y estar arriba de eso Yo siento Aquí es El staff Del médico Me conocen todos Porque siempre estoy aquí metida Todos estos tiempos De gente que me embaracé Antes del embarazo Siempre aquí metida Aquí, aquí, aquí Y ya por fin Voy a descansar No tengo que venir Hasta el año que viene A más Seis meses Imagínense En julio 31 Tengo que volver Que eso Toda falta muchísimo Ella me dice Que tal vez me ve antes Si Bueno Pues si salgo embarazada Ella me dice Que para enero Tal vez me ve Oigan Y ya bueno Yo digo Dios quiera Vamos a ver Yo estoy tranquila Y vamos No sé No sé realmente Cuando volveré a tratar No sé si el mes que viene No sé cuándo Eso lo decidiré Lo decidiré yo Y Dios Obvio Si me ayuda También me da un empujoncito Y pues nada Mis amores Ahora Brando Me dan Mi esposito Me dio dinero O mi marido Para hacer compra Voy a ir a hacer compra Ahora Porque la casa La nevera está chicas Oh my god Vacía No hay nada Solamente Hay una botellita De agua Y pues Una berenjena Que me dio El dueño De la casa Donde yo vivo Que Él tiene un jardín En su casa Tiene como un jardín Como se dice O esto Donde siembra Que él siembra Atrás en su casa En el patio Y me llevo Y me llevo Unas berenjenas Cada vez que va Siempre me lleva Algo La última vez Me llevo Las berenjenas Y un pastel O un bizcocho Siempre Él nos lleva Algo Porque le caemos Muy bien Según él Ah Que más Entonces voy a hacer Compra Oh my god Chicas Déjenme y les cuento Oh my god Estoy muchismosa Hoy Estoy Remodelando O decorando No remodelando Porque no estoy Remodelando Nada Solamente estoy Decorando Mi habitación De maquillaje Ah Estoy súper emocionada Brandon me regaló Un vanity Yo quería el de IKEA Que era el vanity De IKEA Que ustedes saben Cuál es Y Y un Un gavetero Cómo le dicen A eso Dresser Drower Ah No sé cómo le dicen En inglés Ni en español Pero donde ustedes Los cajoncitos Que son pequeñitos Para entrar al maquillaje Quería esos Dos Pero sale muy caro Salen 300 dólares Imagínense Es mucho Y bueno La cosa es Que Brandon Brandon me dijo Ay mami Tú no puedes conseguir Algo más barato Porque hemos gastado Los dos mucho Todos estos meses Y estamos Tratando de ahorrar Porque hemos gastado Mucho Estamos tratando De recuperarnos Entonces Pues yo busqué Otra opción En internet Y pues la conseguí Y pues me compré Una como quien dice Una réplica De ese Vanity De Ikea Y pues Me lo compré Bueno Brandon Me dio el dinero Me lo compré Me compré ese También me compré Una copia O una réplica De el También Que es los cajoncitos Que es uno así Se parecen Son muy similares Los dos Y el precio Es Mucho menos De la mitad Que Que valen Los de Ikea Entonces Salió muy barato Y pues Bueno Nada Brandon Me regaló eso Y pues ya Pues estoy emocionada Por eso Compré cortinas Compré Compré un forro Para los cojines Que ya tenía Porque ya tengo un mueble En mi habitación De maquillaje Tengo un mueble Y tenía cojines Entonces le compré Unos covers A los cojines Bien bonitos Le voy a hacer Como un Un tour Cuando ya esté terminado No sé si quieren Que le grabe Lo que vaya haciendo El proceso Porque estoy haciendo Compré Fui a la tienda del dólar Compré muchas cosas Ahí para Lo que es Lo que se refiere A la decoración Compré ahí Cuadros Espejos Compré Muchas cosas Compré para Para el espejo Voy a coger El espejo Que está en la sala Y lo voy a coger Ese para Habitación de maquillaje Y compré unos bombillos Que son para Las que Ustedes saben Los espejos Que vienen con los bombillos Pues venden unos bombillos Que son aparte Solamente los bombillos Que vienen como En Así En En alambre Uno al lado del otro Y tú solo pegas Al espejo Que tú tengas en la casa Compré esas luces Tú solo pegas al espejo Y se ve como si fuera Uno de esos Espejos caros Que ya vienen con las luces Tú se la pones tú misma Súper fácil Está Creo que lo voy a enseñar Ahorita cuando llegue a la casa Para que vean Tengo un desastre Porque Obvio Estoy organizando Decorando poco a poco Mañana me llega el vanity Mañana me llega el vanity Estoy súper contenta El cajón Se supone que me llegaba hoy Pero no sé qué pasó Porque yo pagué Para que me llegara hoy Y cuando Cuando entro Cuando entro A la cosa del video Perdón Del tracking number Me dice que va a llegar el lunes Estoy muy molesta Porque se pagó Para que llegara hoy No para que llegara el otro lunes Y eso me tiene muy molesta Pero bueno La cosa es que yo espero Ya el lunes Me llega el cajón Yo quería terminar eso Ya esta semana Pero como tengo que esperar Por el cajón Para acomodar el maquillaje Pues no voy a terminar Esta semana Voy a terminar La semana que viene Pero bueno También esto Reciclé una silla Y una mesita Que voy a utilizar Como para mi computadora Para el iMac Para tenerlo también En la habitación Que sería oficina Y habitación de maquillaje Al mismo tiempo Pero la mesita Donde va la computadora La compré bien pequeña Porque la habitación Es pequeña Y así no quiero Que me cubra tanto espacio Ese escritorio Para Perdón Para la computadora Es bien pequeño Lo estoy reciclando Incluso le di una mano De pintura ya Porque fue una silla Y una mesita Que conseguí Súper regalada Casi Baratísima Y era vieja O sea Ya tenía mucho tiempo Entonces yo Lo que voy a hacer Es pintarla Y cuando la pinte Va a quedar como nueva Como nueva Entonces Nada es pequeño Me gustó por eso Porque no va a ocupar Mucho espacio En la habitación Porque realmente Es pequeña la habitación Entonces nada Eso Que más les cuento Mis amores Estoy emocionada por eso Porque estoy loca Que quede ya bonito Ya empecé una parte Puse las cortinas ya Y las cortinas Están Oh De maravilla Ya estoy En el vanity El vanity Que tengo actualmente Lo voy a vender Bien barato 20 dólares Tal vez pida O 30 Porque ya Realmente tengo Un tiempito con él Pero estamos En perfectas condiciones Pero yo realmente Quiero algo más Quiere algo más cómodo Más moderno Y pues voy a vender El vanity Que tengo actualmente 20 y 30 dólares Si ustedes Algunas Vivan en mi área Y lo quieren Pues yo se los vendo Si no lo voy a poner En Facebook Donde usted Donde uno vende cosas Y ahí lo pongo Y ahí cualquiera Que me tire Pues se lo vendo Eso Y los cajoncitos Donde tengo mi maquillaje Ahora también Lo voy a vender Tal vez por 10 dólares Y eso Y nada En lo que me llegue El otro Ahí estoy Y ahí vamos Ya cuando tenga Toda mi habitación Pues ya decorada Pues ahí me voy Me voy a enfocar También en hacer Más maquillajes Porque voy a estar Más motivada Ahí le puedo hacer Tutoriales de cabello Cosas así Y pues nada Mis amores Déjenme irme A hacer la compra Porque ya se está Poniendo oscuro Va a ser casi hora pico Va a haber mucho tráfico Y quiero terminar rápido Y quiero llegar a la casa A seguir decorando Compré muchísimas cosas En la tienda del dólar Voy a hacer muchas Manualidades Baratísimas Económicas Que estoy súper emocionada Y más emocionada De poder enseñarles Y que ustedes puedan Tomarlo como inspiración Y ustedes puedan también Poner su habitacioncita O su esquinita De maquillaje Muy bonito Y muy coquetico Entonces Vamos a ver Tal vez cuando llegue a la casa Les voy a enseñar un poquito De lo que vaya haciendo Y eso Entonces Con productos económicos Y eso Entonces nada mis amores Estoy hablando demasiado Muy rápido Porque ahí estoy contenta Porque como les digo Ya no tengo que lidiar Con el médico Porque estaba veniendo Toda la semana Y ya estaba harta De que me sacaran sangre Y pues nada Déjenme las dejo Cuídense Protéjanse Pásenla bien Déjenme saber Que quieren ver En los videos Recuerden que voy a Tenerles los videos De las recetas Pronto Y de Outfits Tiendas Tiendas que me mandaron ropa Que Dios mío Esa gente Le ha quedado tan mal Porque hace tiempo Que me enviaron Esa ropa Y yo no he subido El video Por falta de tiempo Lo bueno Que como ya Por ahí Es la semana De Thanksgiving Oación de gracias No trabajo No trabajo ese día Que me tocaba trabajar Y gracias No trabajo No trabajo tampoco El día anterior Entonces tengo Esos días Para hacer la decoración De la habitación Y pues para Editar Que tengo Mucho pendiente Entonces nada Mis amores Nos vemos Espero que les haya gustado el video No sé si les siga grabando No creo que les voy a seguir grabando Chicas Mejor les voy a dejar El video De la decoración Para mañana Es un video aparte Porque ya el video Es bastante largo Entonces nada Nos vemos Las quiero Las amo Cuídense Protéjanse Ya lo dije como cinco veces Besos Bye